Buenas noches, soy Marimé de Mar de Plata. Mar de Plata fue fundada el 10 de febrero de 1874. Es una ciudad hermosísima donde combinamos las playas con el campo y la sierra. Bueno, en Mar de Plata, visitando Mar de Plata, podemos ir a la zona del puerto donde vamos a encontrar la Gruta de Lourdes, la Parroquia Sagrada Familia, la zona comercial del puerto con sus embarcaciones. Después tenemos el Santuario Jesús Misericordioso para el lado del Bosque Peralta Ramos, en el Jardín Peralta Ramos. Después por Punta Mogotes tenemos los lagos, las playas con sus vegetaciones, con una estatua del pato donde se saca fotos la gente, hace muchas generaciones. Después el edificio Torre de Punta Mogotes. Después tenemos Playa Grande, tenemos la base naval con su capilla, la estatua de San Salvador con los brazos abiertos mirando hacia el mar. Tenemos Playa Varese, tenemos el Parque San Martín, el Cotorrión del Monje, el Camino Bueno a la Rambla. Después tenemos la Parroquia Estela Maris, la Torre de Agua donde la parte más alta se divisa toda la ciudad de Mar de Plata. Después tenemos la Avenida Colón con todos sus edificios. Después tenemos en el centro la Catedral de Mar de Plata con su estilo neogótico, fundada en el año 1905, donde funciona el Obispado de Mar de Plata. Después tenemos, saliendo por la Avenida Luro, tenemos la Laguna de los Padres y la Sierra de los Padres, que son dos lugares muy vistosos con sus casas construidas sobre las ondulaciones de las sierras. Y bueno, ahí tenemos también la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. Y tenemos también la Gruta de la Virgen, donde la gente expresa su fe y atapañuelos y demás. Bueno, Mar de Plata es una ciudad muy bonita, donde tenemos todos los climas, donde se disfruta todo el año, sobre todo en verano, por las extensiones de sus playas y sus balnearios. Y bueno, los esperamos a todos. Les mando un abrazo y bendiciones para todos.